Nunca volverás paloma Pobrecito del palomo Cansado está de sufrir Y mirando para el cielo A Dios le pide su muerte Y así no quiere vivir En llorar, en llorar, en llorar Desde que te tuviste Se le puso el palomo En puro llorar Por llorar, por llorar Ya no puede ver Ni puede volar Se acerca su muerte Está agonizando De tanto esperar Morirá, morirá Morirá, morirá el palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Que al cruzar las alas Que te codijaron Ahogará sus sueños Que no despertaron Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo Morirá el palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Que al cruzar las alas Que te codijaron Ahogará sus sueños Que no despertaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!